¡Que le maten pollo! ¡Que le maten! Que le maten pollo, que le maten pollo 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 Que le maten pollo ¡Que le maten pollo! ¡Que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo!